Los openings y endings de Shingeki no Kyojin son una maravilla que han servido de identidad para la serie y es que han sido interpretados por Linked Horizon cantadas por Rebo y los endings por Cinema Staff y el más reciente Shinsei Katamechan pero más allá de la música, las imágenes y las secuencias que aparecen en los openings y endings tienen muchos mensajes ocultos relacionados con la trama de Shingeki no Kyojin y es normal debido a que el manga le lleva muchísimo al anime esto no ocurrió durante la primera temporada de Shingeki no Kyojin ya que únicamente eran unos cuantos capítulos de diferencia pero ahora le lleva muchísimo y la trama del manga ya está mucho más avanzada sin embargo, en este capítulo 99 se nos reafirmaron muchas cosas que pasaron desapercibidas en especial durante los openings de Shingeki no Kyojin pero conectando los puntos, el ending número 3 de Shingeki no Kyojin también nos cuenta parte de la historia de lo que vimos en este reciente capítulo del manga yo soy Kakashi y comenzamos con este video parecería que el opening 1, el arco y la flecha escarlata no esconderían muchísimos mensajes sin embargo, haciendo la comparación con el discurso de Willy Tibur podemos ver que la secuencia del principio cuando se muestra la muralla maría se parece muchísimo a la viñeta que utilizó Hajime Izayama cuando el propio Tibur menciona que el propio Rey Fritz aceptaría si Herdia llegase a ser destruida que él únicamente se encerró en un paraíso temporal pero él sabía que ese paraíso terminaría tarde o temprano que antes o después, Mare llegaría a destruirlos y él estaría dispuesto a aceptarlo leyendo estas viñetas toma muchísimo significado el hecho de haber visto esto en el primer opening ahora pasamos al opening más reciente, Shinzo Sasageyo en el manga 99 también pudimos ver a Carl Fritz quien se presume es el Rey Nº 145 el cual fue el que construyó las tres murallas María, Rose y Shina y tiene entre vasos a un pequeño bebé no sabemos la identidad de este bebé pero hemos visto esta precisa imagen en el opening número 3 lo curioso de este bebé o más bien con los bebés o niños que veremos a continuación es que parecen conectarse en una historia que tiene un final trágico nos pasamos a la viñeta en la cual vemos a esta niña que parece tener una mordida de un titán se está muriendo esta niña está agonizando, no sabemos quién es sin embargo, parece ser importante durante los libros que cuentan el inicio del origen de los titanes vimos que Emil Fritz tenía el cabello negro pero en otras historias parece tener el cabello rubio hay muchísimas incoherencias o diferencias con respecto a las diferentes historias de Shingeki no Kyojin no podemos asegurar o negar que se trata de Emil Fritz sin embargo, en el opening también podríamos ver a una madre que está sosteniendo a una hija esta estatua también está partida a la mitad representando el daño que sufrió la niña al ser mordida por un titán te repito, los puntos se van conectando durante el opening y las imágenes que van pasando hasta el ending vemos un esqueleto en la mesa vemos que al esqueleto también le falta la mitad del cuerpo pareciendo que se trata de la misma niña y del esqueleto de la que fue mordida por un titán te repito que no sabemos de qué se trata sin embargo, parece que sus hermanas están comiendo el cuerpo o el corazón y que esta niña es su objeto de culto podría tratarse de la llamada Krista en la cual Historia Rey se cambió el nombre sin embargo, no sabemos el contexto específico lo que sí, es que esta imagen se complementa perfectamente al ver a alguien que se parece al demonio de la tierra observando al rey Fritz ya que la persona que tiene un caluroso abrazo a las tres niñas se parece muchísimo a la viñeta de Karl Fritz sin lugar a dudas, tanto el opening como el ending tienen muchísimos mensajes ocultos y más aún, estos recientes opening y ending 3 nos cuentan parte del peregrinaje del pueblo herdiano el pueblo herdiano que presuntamente perdió la gran guerra de los titanes al rey Fritz darse cuenta de que su raza había condenado al mundo sin embargo, aún no tenemos certeza de la verdadera historia pero se nos vuelve a confirmar que todo tiene mucha relación con una niña que una niña pudo estar presente o tener contacto con este ser con los seres que dieron origen a los titanes podría ser un origen científico o un origen realmente divino o malvado demonios o ángeles los titanes fueron creados a partir de algo relacionado con una pequeña niña sin duda muy interesante y nos vemos en la siguiente dementias